¿Qué pasa con los conductores de carros particulares? ¿Qué pasa con los conductores de carros particulares? ¿Qué pasa con los conductores de carros particulares? Es un matrimonio fatal. Por eso es la recomendación y todas las campañas en materia de prevención vial que le hemos hecho a todos los conductores. Ha acatado esa medida preventiva que estamos haciéndole la invitación para que tengamos un buen comportamiento en las vías. Esta fue una situación que está en materia de investigación de parte de la Policía de Tránsito y obviamente eso pasa hacia la Fiscalía. Los indicios dan que alguno incumplió la señal del pare, no hizo la detención debida y sobrepasó una intersección donde iban más vehículos. Entonces hubo un fuerte choque en esa vía. Desafortunadamente y tristemente fallece una señora que iba de pasajero en un taxi, pero eso ya lo van a determinar los órganos pertinentes, ya en este caso la Fiscalía y todo el proceso de investigación con Policía de Tránsito. En materia de estado de embriaguez, ¿cuáles son las cifras? Una reducción del 80%. Yo pienso que los borrachitos tuvieron más conciencia y más prevención y más cultura y educación vial. Sabemos que no solamente están exponiendo la vida de ellos al estar en estado de arricornamiento, sino que también la vida de los demás. Y una reducción, aproximadamente un 80% de los conductores que fueron infringidos en estado de alcohol conduciendo. ¿Cuánto fueron sorprendidos? ¿Cuánto fueron exactamente? ¿Ah? ¿Sorprendidos cuánto? La cantidad exacta ya se las doy. El día 9 fueron 9 personas con comparendo de alcoholemia, 9 conductores. El día sábado fueron 10, el día domingo 11, el día lunes 12 y hasta la fecha no tengo información del día de hoy. Por eso es una invitación y reiterar a todos los conductores que tengan un buen comportamiento, salvemos nuestras vidas para que podamos salvar la vida de los demás. No expongamos nuestras vidas y después nos vamos a arrepentir de una situación a la cual nos vamos a lamentar. ¡Samos responsables!